dirigidas en la misma orientación que las plantas y demás, creo que son muy originales y están muy bien representados, pero me hace falta entender un poco el espacio a través de ya sean collages o renders o croquis o demás, creo que podrían trabajar un poco en eso. Yo lo único que me gustaría aportar es que me gustó este tema de adaptabilidad un poco al entorno, dependiendo en dónde estás, cómo se va accidentando un poco la geometría o la arquitectura en términos formales, no me queda muy claro a mí en este caso el programa arquitectónico, o sea, hay una narrativa igual de cómo es la vivencia en el espacio, o sea, las trayectorias de la persona al recorrer estos espacios, creo que si puedes enfatizar un poquito más en eso a la hora de presentar, sería muy bueno, pero felicidades. Gracias, muchas gracias. Sí, muchas felicidades, a mí me llama mucho la atención y me parece una estrategia interesante abordarlo justamente desde el paisaje, desde ir y colocar el programa en las distintas condiciones y entender como las diferencias y me parece una estrategia acertada. Gracias. Gracias. Bueno. Muchas gracias. No estamos más viendo ustedes, pero la cámara está trabada y tenso. Bueno, continuamos con el siguiente equipo con código ES36151. El equipo ES36151. Ok, con el siguiente equipo, ES36268. Hola, buenas. Creo que hay algún problema de conexión porque no puedo veros, pero comparto pantalla. Bueno, buenas noches desde, bueno, ahora sí se ve la cámara. ¿Podéis escucharme? Sí, ahora sí se ve. Vale. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por participar en este evento. Mi nombre es Juan González Blanco, soy arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Toledo, de Castilla-La Mancha e intentaré ser breve. El lema de mi proyecto es queñual, que viene del quechua, kiwiña, que significa retener, también conocido como poliletis. El queñual es un género de árbol andino que debido a su robustez crece en elevaciones altas de hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esta planta milenaria posee una gran capacidad de captar la humedad del ambiente y filtrar el agua al subsuelo, lo que la ha convertido en un bien preciado para los agricultores nativos. Situado en la reserva pasajística Norlau y Oscochas, el pueblo antiguo de Huakis fue un antiguo asentamiento pre-inca agricultor localizado a lo alto del cerro Huamanchurco, a 3.750 metros, sobre un sistema de andenes conocido como el Gran Maizal. La escasez de agua y la complicada orografía percipitó que en 1909 sus habitantes, los huakisinos, tomaran la decisión de trasladarse a la ribera del río Cañete y fundar el pueblo de Miraflores. Debido al abandono, a día de hoy apenas quedan algunas construcciones de piedra y adobe en pie. La iglesia y la torre del campanario se elevan sobre la loma dominando el paisaje. A pesar de ello, el lugar sigue teniendo una fuerte vinculación con los antiguos pobladores. El proyecto plantea una escuela de agricultores para la siembra del agua, con intención de recuperar el pueblo y el paisaje. Por medio de un sistema de amunas, canales a distintas cotas que recogen el agua de lluvia y la redirigen a pequeños reservorios, llamados cochas, de infiltración, se pretende realimentar el acuífero y hacer frente a la escasez. El agua se va infiltrando en los distintos niveles, recuperando las terrazas de cultivo. Una red de caminos entreteje con las terrazas, devolviendo la conexión del pueblo con el paisaje. Sobre estos caminos se van levantando alineaciones de queñuales, que protegen los cultivos de los vientos y generan microclimas. El agua llega al pueblo a través de una de las acequias, recuperando las calles transversales que conectan los distintos niveles e inundando los espacios significativos que darán lugar a los usos de la escuela. El programa se articula a través del eje de la calle central y la iglesia, el hospital colonial, la antigua escuela, la cárcel, se convierten en espacios de aprendizaje. A lo alto del pueblo se sitúan las residencias de estudiantes y en la zona inferior se situarían como la zona de aulas. La calle se recupera como nexo entre aulas, cultivos y residencia. Las ruinas se revitan por medio de unas estructuras de madera ligera que restituyen el volumen de las antiguas casas pre-incas. Los espacios del agua se estructuran de acuerdo a la tipología inca de la cancha, con un patio central a modo de alberca. La construcción se realiza por medio de madera de queñual y se posa ligeramente protegiendo las ruinas. El proyecto pretende dar una respuesta a la problemática de la escasez del agua, extendiendo los límites entre el paisaje y el agua y poniendo el valor, el territorio y el pueblo como lugar de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas felicidades, me parece muy muy interesante tu proyecto. creo que la estrategia de entreverar el programa en la condición del pueblo y hacer así, revelar la condición del agua, del paisaje es realmente extraordinaria. Te felicito. Muchísimas gracias. Felicidades por la propuesta, se me hizo muy interesante cómo rescatas una urbe y de cierta manera le das un propósito nuevo y haces de una manera muy elegante reformarla con las carencias que tuvo en el pasado, interviniendo los asentamientos y la arquitectura presente con una nueva arquitectura que no es invasiva, que se ve en las secciones, se ve que tienes muy bien puesta la narrativa y pues nada, no sería el único comentario. Hola, creo que es muy claro tu proyecto, me encanta que no se enfoca tanto en el maíz sino en la infraestructura para poder dar el maíz y lo que sea, pero creo que sí falta, o sea como que a veces sí es como falta mencionarlo, como que siento que chance para tu presentación final, que no se te olvide la palabra maíz por ahí, pero creo que en general se entiende muy bien, fuiste muy claro, es un énfasis completamente en infraestructura y lo hace muy, muy interesante. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, sin más por el momento continuamos con el siguiente equipo que es MX14210, también es de forma virtual. MX14210, ¿sí? Hola, hola, somos Viridiana y Aleximo. Vamos a presentarles nuestro proyecto Ecazacuilia. Decidimos presentarles un pequeño video que muestra de manera sintética las grandes ideas del proyecto porque creemos que es la forma que más se ajustaba al formato de tiempo. Ustedes me dicen si se ve la pantalla. ¿Sí? ¿Listo? ¿Pero es fondo blanco? Ok. ¿Cuál es fondo blanco? ¡Ecran! ¿No? ¿Está aquí? ¿Por qué? ¿ Gracias. 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 ¿Podrían presentar sus láminas para que podamos verlas? Sí, claro. No sé si hayan visto también el resto de las presentaciones, gracias por el video, pero creo que también les recomiendo yo que exploren, no sé si el video sea la mejor opción para transmitir lo que han mostrado otras veces en su proyecto, tal vez no necesariamente tiene que estar narrado, pero los textos al principio son un poco largos para leer, entonces creo que su proyecto tiene muchas virtudes y muchos puntos de que explorar, de que lo conozco, pero recuerden que las personas van a ver una primer lámina de inicio, entonces necesitan tener una lectura completa de lo que es su proyecto y sobre todo explotar las virtudes que tiene ese proyecto, que se les ha comentado. Sí, claro. Hola, yo creo que lo que yo entendí del proyecto, chance me quedé con un 40% porque creo que falta que sí hablen y que lo expliquen de cierta manera, y la parte del texto no me alcanzo a leer ni uno, lo cambiaron muy rápido, entonces creo que chance sería interesante el video, que creo que es una herramienta muy útil, pero también con una voz de fondo tuya narrando un poco, porque nos deja la chamba a nosotros de tratar de entender tu proyecto con muy poca información, yo creo, entonces creo que el proyecto suena interesante, se ve muy bonito todo, pero no te puedo decir mucho porque no me alcanzo a leerlo y ya eso es lo único que tengo que decir. Sí, justo, nosotros que no conocíamos el proyecto, pues los comentarios van a estar basados mucho a lo que interpretemos, me gusta la planta, creo que se ve súper interesante, casi como de orden clásico, cómo vas teniendo toda esta organización de espacios y vas teniendo esta condición muy lineal que se van generando esquinas, pero pues es difícil dar un comentario sin tener tanto contexto y se va a basar mucho a interpretación de lo que entendí a través de la planta y de las secciones y algunos renders. Entonces, pues se ve muy interesante, pero sí cuesta trabajo dar retroalimentación sin información clara, o sea, creo que hace falta, si vas a poner texto, quizás hacer textos más cortos, que sean statements que estén relacionados con tu presentación, pues para poder como dar un comentario acertado. ¿Y me escuchan? Sí. Bueno, es que hubo como una pequeña confusión sobre la forma de entregar este taller que nosotros pensamos como más bien enfocarnos en este material del video, porque pensamos como en la entrega final con las láminas y pues trabajamos más este video y bueno, entiendo que entonces no queda claro y pues lo siento. Sí, digo, creo que el video es una muy buena herramienta para entender el proyecto, pero es complementaria, o sea, es importante tener las láminas que ustedes presenten el proyecto y luego tener como complemento el video para que se entienda bien, pero bueno, eso es lo único. Gracias. Bueno, sí, ya. A continuación vamos con el módulo 2, que es el equipo MX01269, que ese es en forma presencial. Gracias. 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 Bueno. Bueno. Ah, ya. Ok. Hola, buenas tardes, nosotras somos André y Cecil y les vamos a presentar CABA, que significa Camino de Dioses, serie de prácticas y enseñanzas para alcanzar una comprensión más profunda de la verdad y el conocimiento divino. El proyecto se ubica en la localidad de Popola, Yucatán, a sólo 15 minutos de Valladolid. CABA tiene como objetivo preservar y promover la tradicional milpamaya, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y fortaleciendo la identidad cultural de la población indígena. El concepto nace de la exploración del sólido y el vacío, donde estos espacios residuales se convierten en nuestros espacios habitables. Tomando inspiración en el Popol Vuh se crean tres espacios principales, de barro, madera y maíz, espacios conectados con la tierra, el agua y el cielo. Partimos de una retícula de la cual se extrae el sólido principal, el cual fuimos escarbando los espacios que reflejan la monumentalidad y pureza de las formas, enmarcando siempre al contexto. Ubicamos estos tres símbolos generados a partir de una retícula como nuestros espacios principales que se convierten en nuestros espacios abiertos. El programa se desarrolla a partir de este recorrido principal que se convierte en la espina del proyecto. Clasificamos a los diferentes espacios creados como cerrados. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias. Ah, ok, lo vamos a volver a repetir. Bueno, nuestro proyecto se llama Cava, que significa Camino de Dioses. El proyecto se ubica en la localidad de Popola, Yucatán, a 15 minutos de Valladolid. Cava tiene como objetivo preservar y promover la tradicional milpamaya, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región, fortaleciendo la identidad cultural de la población indígena. El concepto nace de la exploración del sólido y el vacío, donde estos espacios habitables se convierten en estos espacios negativos. Tomando inspiración en el Popol Bus se crean tres espacios principales, de barro, madera y maíz, espacios conectados con la tierra, el agua y el cielo. Partimos de una retícula de la cual se extrae el sólido principal, el cual fuimos escarbando los espacios para crear nuestros espacios habitables que corresponden al programa propuesto. Todos los espacios reflejan la monumentalidad y pureza de las formas, enmarcando siempre al contexto. El programa se desarrolla a partir de este recorrido principal, que se convierte en la espina del proyecto. Clasificamos a los espacios como cerrados, transición y abiertos. No hay solo una manera de entender el espacio y las infinidades de recorrerlo son… y hay muchas infinidades de recorrerlo. El sólido busca retratar la monumentalidad detectónica de la tierra, jugando con formas geométricas puras. Buscamos que el proyecto se sienta pesado y ligero a la vez. Con el sólido buscamos la pesadez de introspección y la privacidad y con el vacío buscamos la libertad y la ligereza. El recorrido refleja momentos de oscuridad que brindan un balance de contención e intimidad. Se busca la contracción espacial, jugando con la escala, la iluminación y los contrastes de sombras. El diagrama es el recorrido principal desdoblado. Es la representación física de la claridad y oscuridad que se presenta dentro del proyecto. Utilizamos la quinta fachada creada por el contexto, que busca enmarcar siempre al cielo. Por medio de los taludes y espacios abiertos, controlamos la experiencia visual y sensorial. El exterior se integra al interior, desvaneciendo las barreras físicas y proporcionándonos con juegos de profundidades. Partiendo de la premisa del hombre que regresa al campo, se desarrolla el recorrido a través de una constante entre sólido y vacío, generando entre ellos espacios que denominamos transiciones. La acción que lleva al hombre a regresar al campo es todo aquello que nos invita hacia el movimiento, el crecimiento y autodescubrimiento. Se busca rescatar la identidad del mexicano a través del maíz, creando un sentido de pertenencia y comunidad. El programa no busca imponer, sino resaltar las habilidades técnicas y culturales de la zona. Es por eso que propusimos talleres textiles de barro y carpintería, complementándose con la tradicional milpa maya. La milpa se mantiene en una constante relación durante todo el proyecto, adentrándose cada vez más a los espacios. El programa cuenta con espacios auxiliares, como son los espacios de investigación e educación, que junto con el mercado promueven una economía circular. Los límites entre la arquitectura y el programa se pierden, buscando una constante relación visual-espacial dentro del proyecto. Se plantó un sistema constructivo a base de tierra compactada, complementada con una estructura de acero, generada a partir de una retícula de 3x3, buscando mantenerle esencialmente una conexión visual y estética con el entorno natural y cultural de la zona. Y ahora les presentaremos un video para que conozcan un poco más sobre el proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Hola, me parece muy interesante toda la exploración formada, y esta persecución entre el sólido y el vacío, me falta un poco y creo que le vendría bien para una explicación un poco de escala, de repente me pierdo en la escala y un poco de contexto, no termino de entender cómo operan los espacios, se ven muy abstractos, lo cual no necesariamente es negativo, pero de repente no entiendo bien cómo operan, cómo está habitado, quizás es un asunto de representación que valdría la pena explorar. Sí, igual coincido, formalmente se me hace muy interesante y veo muy claro como una cierta reinterpretación de la arquitectura prehispánica que es interesante formalmente, el concepto del espacio como techado de transición abierto se me hace una gran virtud del proyecto, me gustaría ver también un poco más de estos espacios abiertos, como que en el video y en los renders muestran un poquito más de estos espacios cerrados que son muy interesantes, creo que estaría también muy interesante enfatizar un poquito más en estos espacios abiertos, pero felicidades. Yo creo que hace falta un plano y creo que ahí es donde pueden enseñar todas estas cosas, porque yo no entiendo cómo es el edificio, hay un diagrama que la circulación es como así, pero sí sería bueno ver un plano, creo. Y ahí ver lo del contexto, aprovechar, meter el contexto, ahí aprovechar, hacer todo ese rollo. Pero es muy interesante en general, espacialmente está interesante. Y por último, también que nos cuenten por qué este proyecto está dentro del concurso de Hombre del Maíz, cómo se relaciona, nos dicen en la narrativa acerca de varios puntos, pero que sean más claras. Gracias. Yo nada más agradecerles que hayan venido, que hayan estado con nosotros, que hayan participado. Yo no estoy interviniendo en la sesión crítica, me parece un magnífico proyecto. Coincido con sus comentarios y yo creo que de cara a la final, como todos los otros participantes, deben afinar la mejor manera de comunicar todo el potencial que tiene su proyecto, que tiene mucho. A mí una cosa muy interesante que me parece a nivel formal es esa inversión de la sección clásica de la arquitectura pánica al exterior que ustedes la meten hacia el interior y la invierten. A mí eso me parece un gesto maravilloso que se puede llegar a perder en esas secciones tan bonitas, tan largas, que ya habría que sacarle como mucho partido. Y si yo veo el video, quizá vería gente. O sea, me parece que hay una mística de los espacios sin gente, pero también habría que, a lo mejor no sé si ponerle gente al video, pero habría que percibir un poco ese aire de la vida de las personas en el video. A diferencia de la propuesta anterior, que si tiene personas, también juega con otra mística del silencio de esos muros, etc. Y tienen ustedes la oportunidad, como el resto de participantes, de pensar ese formato que le van a dar al jurado para la sesión final, que pueden ser las tres láminas más una cuarta o una quinta, que pueden ser esas láminas más un video, pero pueden ser... Ahí tienen ustedes ese producto extra que se le pide a todos los participantes. Tienen una herramienta valiosísima que está en su propio proyecto. Entonces, yo creo que, digo, para cerrar, yo lo que quería agradecerles fundamentalmente que han estado con nosotros todas las jornadas de esta mañana que llegaron las primeras, aquí estaban, y estaban hasta las últimas. Y a mí me parece que gracias. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y de la comunidad del premio de estar aquí. Y éxito. Éxito. Bueno, continuamos con el siguiente equipo con código CH36352. Hola, hola. Vamos, acá tengo que continuar. Acá estoy. ¿Una vez, eh? ¿Se ve? Gracias. Bueno, nuestro proyecto se titula Fádrica del paisaje. A ver. Que parte de entender el... Parte como entendiendo el concepto de paisaje como algo que no existe espontáneamente, sino que esta es constante creación. Entonces nos hacíamos la pregunta de quiénes son los que crean este paisaje. ¿Quiénes son los actores que crean este? Bueno, primero unos referentes conceptuales que fueron acompañando todo el rato la propuesta. Y referentes de infraestructuras productivas de la zona central de Chile, que es donde se sitúa nuestro proyecto. Que también en él son como... Están todo el rato informando la propuesta. El proyecto es una crítica a los monocultivos y entiende que los paisajes productivos se dividen en dos actores. Los paisajes industriales, que siguen lógica la industria, los sistemas neoliberales, que tienen una desconexión con el territorio. Y el paisaje local, que a través de los oficios está en sincronía con el territorio, porque no ha podido subsistir económicamente. Entonces entendemos que estos dos paisajes al final que existen están obsoletos y creemos que se tiene que crear un nuevo paisaje productivo contemporáneo. Entonces el proyecto busca ser el espacio de encuentro entre donde todos los actores se junten y todos juntos construyen ese nuevo paisaje. Al final es el espacio para que todos dialoguen y se imaginen cómo queremos que sea nuestro paisaje productivo. Bueno, esos actores nosotros los sintetizamos en el hombre de ciudad, que tiene una sabiduría científica, el hombre rural, que tiene una sabiduría local, el mundo natural y el mundo digital. Estos como cuatro factores son los que vienen a crear este nuevo paisaje. El proyecto busca experimentar en cómo queremos que sea nuestro territorio. Entonces, a través de aislar un pequeño trozo, se crea cierta hipótesis productiva y se va testeando. Entonces, la educación es a través de la prueba y error para adquirir el conocimiento que nos va entregando este mundo natural. En estrategias proyectuales, y aquí como una isométrica que muestra el proyecto, claro, el emplazamiento, como esta idea de aislar un trozo de paisaje. La planta, que es una planta libre, de uso flexible. Y tiene una hectárea de... Claro, se cubre una hectárea que es como la unidad básica rural que se maneja. Productiva. La sección isométrica desplegada de las zonas productivas, zonas programáticas, estructura envolvente, relaciones de las plantas. Cómo no solo abordamos el tema del maíz, sino una serie de como... agricultura mixta, en la que las plantas se van ayudando muy bien. Sí, porque para destacarlo solamente, que nosotros entendemos el hombre de maíz como no solo un personaje, sino que el hombre de maíz se puede transformar en el hombre de, no sé, el aguacate, como lo mencionan ustedes, el hombre del tomate, etcétera. Como que no hay un ser específico, sino que este personaje que es el ser de campo que tiene toda esta cultura, digamos, del trabajo de la tierra. Claro. Después, todos los archipiélagos programáticos que le llamamos. Igual entendíamos que los problemas de campo son de guarda y de clima. Entonces, reinterpretando unos galpones de guarda, que llevan la estructura por fuera, por el acopio de los sacos, proponíamos estos cuatro tipos de guarda distintos al final. Uno está en el suelo, uno se despega del suelo, uno es ventilado, otro no. Entonces entendíamos que esto era como un problema. Después, esta imagen que muestra estos espacios intermedios y el mundo digital que nosotros le llamamos, que a través de este como guiño Kubrick, nos imaginamos que en este gran invernadero hay unos tótenos monolitos que son los que tienen todo este mundo digital. Entonces, yo me podría poner unos anteojos de realidad virtual y podría comunicarme con otra persona de otro lugar en cualquier parte del mundo y compartir estos saberes rurales, científicos. Bueno, acá los galpones de guarda, el espacio de experimentación. Entender igual que esta envolvente climática se cierra y se abre dependiendo del clima. entonces el proyecto de un gran invernadero en invierno y una gran sombra en verano. Siguiendo la lógica constructiva de la infraestructura agrícola, el proyecto tiene como esa... se monta y se desmonta con facilidad. Entonces creíamos que los componentes que construían este proyecto tenían que ser de fácil acceso. Entonces, todos los componentes están en cualquier ferretería mediana del país. En el comercio local, digamos, no como el comercio de mercado mayoritario sino que uno lo puede comprar fácilmente en el sector donde esto se pueda enplantar. Lo que facilita la gestión del proyecto. Creíamos que era muy importante esa parte... Bueno, una imagen interior del proyecto. Esta imagen exterior que habla como de la presencia de esta infraestructura en el paisaje. Es una imagen difusa, traslúcida. Y esto es lo que le hemos dado vuelta como lo último. Nos imaginamos cómo podía ser este proyecto. Entonces, nos imaginamos que una hipótesis podía ser la agroforestería. Entonces, que el proyecto empieza a transformarse en un ecosistema que ya no necesita esta infraestructura para poder tener un clima más calio y logra crear su propio ecosistema. Entonces, el proyecto después se desmonta y queda esta especie de selva productiva, por así llamarlo. Claro, al final el proyecto es... Esto podría ser una hipótesis. Claro, es una especie de hipótesis. Profesionalmente, el proyecto lo que otorga, que entendemos que es una escuela donde se genera el conocimiento tanto del hombre como citadino como el hombre de campo, es el lugar donde se genera esta simbiosis de estos dos diálogos y se ponen de acuerdo para generar este nuevo paisaje de una forma más armoniosa de lo que ellos pretenden el día de mañana tener en su paisaje mediático. Eso... me parece muy interesante cómo abordan el programa, me parece que este punto de partida sobre más bien la biodiversidad y sobre una especie de esquema en capas, me parece muy acertado como estrategia y me parece interesantísima esta... como la lectura de los... de la arquitectura como en este... en esta frontera muy delgada entre infraestructura realmente rural y la creación de espacios, me parece que eso está muy, muy interesante. Muchas gracias. ¿Qué tal? Me fascinó la manera en la que resolvieron el problema que se plantearon en un inicio, creo que es una solución muy creativa y muy singular de cómo están haciendo arquitectura sin usar concreto o sin usar espacios cubiertos y cómo están empezando no sólo en la estética y de cómo se va a vivir esta arquitectura en dos o tres dimensiones sino también en la cuarta dimensión que es el tiempo, ¿no? Cómo me impactó mucho esta imagen que tienen de este rectángulo o de este cuadrado que es una gran cubierta y que va generando como estos sistemas para después dar lugar a una escuela que se genera no con muros sino con vegetación y que te puede enseñar mucho acerca de la tierra no sólo con arquitectura sino pues con la misma con la misma producción que tiene la tierra entonces felicidades me pareció muy interesante la tesis que tienen y la propuesta creo que es muy atrevida y se podría construir de manera muy fácil ¿no? entonces felicidades hola ay perdón este creo que digo a mí me encanta que sea como una ambición de proyectar el paisaje productivo contemporáneo que es como algo yo creo que mucha gente se lo puede empezar o sea una pregunta que existe en el mundo de arquitectura pero creo que digo chances ahorita porque nos presentaron por pantalla y fue muy rápido el dibujo que tienen atrás en el centro son tres láminas el central que es el plano este gigante como master plan creo que chance lo puede explicar muy bien porque hay una parte en donde llega este sistema y transforma la tierra y luego a dónde se va entonces chance hacer como escenario de cómo empieza y a dónde lo quieren llevar hacia dónde lo quieren llevar y cuál es el resultado final que a mí no me queda claro fue como un poco o sea sí me queda claro un poco con las imágenes que se dan al final del cuadrado este que va creciendo como la vegetación pero creo que puede ser una escala como mucho más interesante y también como o sea yo creo que es más cuestión de cómo lo están presentando es como la misma imagen y luego esa misma imagen con 100 años adelante cómo sería porque están ustedes prediciendo cómo va a ser el futuro y sí quería creo que es importante y fuerte que terminen como con esta imagen donde todos los resultados se ven eso es lo que tendría que decir pero muchas felicidades Muy rápido para terminar conociendo los comentarios anteriores que tenían y los cabos que quedaron ahí sueltos la elección de esta selva o de esta vegetación que al final como que sustituye todo lo demás me parece muy muy interesante muy acertada se me antoja mucho ver que que van a en qué va a acabar eso creo que fue buena elección gracias gracias muchas gracias bueno tenemos el siguiente equipo con código CH 36 36 1 equipo con código CH 36 36 1 pasamos al siguiente equipo con código MX 0 2 34 8 ya se ve buenas tardes si me parece si se ve ok bueno intentaré ser lo más breve posible el proyecto se llama Shinsley que significa semea de maíz proviene de la palabra Shinsley y Ashley que es náhuatl el proyecto prácticamente se basa a través de pensar en la arquitectura como esta parte la hipótesis de cómo estamos viviendo urbanamente bueno en estos tiempos y también pensar en el maíz como un elemento de connotación natural entonces para partir de todo el proyecto surge a partir de entender ese o sea entender el maíz no solo como una semilla sino como todo un elemento de una cultura que ha ido de generación en generación en un contexto cultural que ha sido eje y razón de vida para la sociedad mexicana y para la sociedad mesoamericana también pensar en toda esta connotación tan importante que tiene el maíz que nos lo retrata Siqueiros en muchos de sus de sus murales donde se da también esta lucha por el campo por la tierra por tener un pedazo de este derecho que se ha dado a lo largo de la historia en México pensar también en este en el maíz como un elemento de como un más bien como un proceso colectivo que se va dando también entre múltiples personas que no es un proceso en solitario sino que al contrario necesita de mucha gente para poder desarrollarlo y que van colaborando al final y van produciendo y cosechando pues todo un futuro también pensar en el elemento que va de la integración social que va teniendo este este proceso también pensar pues así como tiene un contexto y una connotación cultural tan importante también pensar en las en las consecuencias en las problemáticas que se van dando las podemos ver en estas fotografías de Santiago Arau donde nos van diciendo también toda esta mancha urbana que se va apoderando del paisaje nos va diciendo cómo vamos nosotros mismos generando un nuevo paisaje muchas veces bueno o malo cuestionablemente pero también nos van dando problemáticas como son la falta de una seguridad alimentaria en millones de personas en México un sistema educativo con muchas deficiencias a nivel sistemático en todo el país y en general en muchas de las regiones de Mesoamérica entonces todos estos proyectos todas estas problemáticas nos van generando un foco rojo donde podemos empezar a ver este a empezar este proyecto ¿no? El emplazamiento surge a partir también de pensar este volver al origen de poder tomar esas técnicas ancestrales que se ha usado durante muchas generaciones y que se dan justamente en el río Balsas que de acuerdo a múltiples estudios pues se va dando que el maíz que antes de ser maíz fue teocincle muchos de estos ancestros digamos del maíz fueron encontrados en el río Balsas bueno en la región del río Balsas en Guerrero y por eso también está como esa hipótesis de volver al campo ya también el mismo territorio nos va contando historias de cómo qué es lo que está pasando en el contexto nos está contando historias de a través de su arquitectura la arquitectura vernácula de la zona nos va hablando de ese lenguaje a través de su materialidad a través de sus métodos constructivos y todo esto lo vamos tomando igual como referencia para poder partir de ahí el programa y entender qué es lo que también podemos generar en el sitio el proyecto se basa a través de este de estas tres intenciones que es cultivar educar y habitar cultivar pensando como lo había mencionado en ese proceso colectivo que va generando comunidad como nos va pidiendo el concurso como nos va generando como lo va generando el campo de una manera muy espontánea educar pensando también en esa parte de una de ser lúdica de cómo lo es el campo como es esta es aprender estas técnicas de cultivo que se dan muchas veces de generación en generación y se dan de manera también muy natural en esta parte y evitar que al final vamos generando comunidad que primordialmente inicia como compartiendo el mismo sitio en común y que después va generando también más un arraigo hacia este mismo sitio a través de costumbres y de ideologías que van compartiendo y que se van generando debido a todos estos factores que se van sumando juntos como tal en la arquitectura empezamos teniendo también ese lenguaje a través de columnas que generan columnatas en toda la perimetría y que permiten esa circulación pero que también permitiendo desplazarse de un volumen a otro no pensamos en el volumen como un elemento de gran volumen sino como una disrupción volumétrica que se va fragmentando en el espacio y que va generando también paisaje entre el mismo que va aprovechando el paisaje que se tiene de estas líneas que podemos ver de estos surcos que vamos viendo a nivel de planta en el campo y que al igual de estos van tomando ese mismo lenguaje para irse perdiendo a través de estas columnas en el campo y van siendo una de unas utiliza lo mayor posible y también que va también generando pues un programa diferente que tenemos una parte de invernadero donde se va explorando también esas nuevas técnicas de qué es lo que están haciendo otros contextos qué es lo que se puede hacer con la agricultura porque pues como bien sabemos no podemos cultivar como lo hacíamos hace 50 años ni siquiera podemos vivir como lo hacíamos antes de una pandemia como la que nos ha tocado vivir entonces también ir generando esa juxtaposición entre las técnicas que existían y lo que hay lo que hoy tenemos como parte de nuestros recursos entonces pensar también en esa materialidad en esa materialidad a través de volúmenes de madera pero que también se van generando volúmenes de acero que también va siendo este manifiesto que se va dando a través de esa justo ese contraste entre la fábrica que es la ciudad como aquí sería el invernadero a una técnica mucho más artesanal y acupunturística que es la madera y la tierra compactada del sitio aprovechando esos recursos y esa materialidad para tener un confort térmico y que puedan ser adaptables también estos espacios para la gente y puedan ser esos talleres que la gente puede ir adaptando a sus necesidades y a lo que vaya pasando también como de esta manera muy espontánea entonces al final el proyecto pues justamente busca ese equilibrio como si se tratase de una milpa en sí misma generando esta comunidad de diversas vegetaciones y que después van generando una comunidad entre ellas donde el frijol da los nutrientes necesarios para que el maíz pueda crecer y para que la calabaza igual pueda desarrollarse dentro de un mismo espacio al final también el proyecto va generando este tipo de interacción a través de su arquitectura gracias y Gracias. Gracias. Para empezar a cerrar esta plática, Federico Freirea, de Nuevo Tech, quien nos proporcionó toda la tecnología del evento, nos va a brindar unas palabras. Por favor, un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Sé que ha sido una jornada larga de todo el día, que han estado aquí revisando proyectos y todo. Y bueno, nosotros llevamos ya varios años participando en el festival y nosotros como empresa, somos una empresa que llevamos más de 32 años ofreciendo soluciones tecnológicas para todo el tema de audio, video, seguridad, iluminación, automatización. Crest significa estar en la cima, en la punta más prominente, el límite máximo. La punta de una montaña, o la cima de una hora. Crest es el clima, lo más emocionante de un camino, una gran combinación. En Crest contribuimos a tener espacios más bellos y duraderos, brindando las mejores y más concluyentes soluciones para la reparación de superficies, así como para la instalación y protección de residuos y acabados. Nuestra estructura de producción está conformada por siete plantas, distribuidas estratégicamente en Monterrey, México, Guadalajara, Chihuahua, Morelia, Torreón y Guatemala. Nuestros procesos de producción son acreedores a las más importantes certificaciones de calidad a nivel mundial y cumplen con las normas y estándares internacionales. Nuestro portafolio de productos se ha transformado de un producto a nueve líneas con más de 200 soluciones, entre los que figuran adhesivos, emboquilladores, estupos, aditivos, limpiadores, protectores, empastes e impermeabilizantes. Crest, siempre firmez. Crest significa estar en la cima, en la punta más prominente, el límite máximo, la punta de una montaña o la cima de una ola. Crest. Que vea bien o que no se vea bien, o que no se integre, o que no suene bien por la acústica. Hay muchas consideraciones que tiene que tomar en cuenta para sus proyectos. Entonces nosotros como empresa, pues llevamos más de 32 años ofreciendo este tipo de soluciones, conocemos mucho de las diferentes soluciones que hay tanto comerciales como residenciales y bueno, les voy a dejar un par de videos donde hablamos un poquito de quiénes somos nosotros, de algunas de las marcas que tenemos que tienen que ver, no es lo mismo cuando pones una pantalla para interior que para exterior, tienen que tener otro brillo. Hay muchas características que se deben de considerar en cualquier proyecto. Entonces para nosotros nos gusta mucho, estamos comprometidos 100% con el tema de educación, con el tema de poder brindar soluciones que cumplan con todos los requerimientos en los proyectos. Y bueno, siempre es un reto el poder apoyarlos, ayudarlos. Y bueno, les voy a dejar aquí varios videos que van a estar viendo de algunas de las marcas que hoy participan, como puede ser Samsung, Dynascan, tenemos algo de audio, pero no los quiero abrumar con tanto video, es un poquito ilustrativo y bueno, cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles. Contáctenos y muchas felicidades por todos los proyectos, muy interesantes todos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Les voy a platicar de algunos proyectos, me voy a ir rápido y me voy a concentrar un poquito más en platicarles sobre la destilería de Abasolo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 de la arquitectura prehispánica donde logras un efecto y una conexión con el cielo. Un poco en esta misma línea, esta mezcalería también para una marca de espirituosos, para Montelobos, también en Oaxaca y también es un poco el mismo tema de esta búsqueda de exploración de los materiales, aquí lo que quería Montelobos era tener en la ciudad de Oaxaca un pedacito de la expresión del palenque y esta mezcalería es un poco literalmente traer los materiales del palenque y traer los materiales del exterior de Oaxaca a algo palpable en una experiencia en un lugar en la ciudad y que la expresión de la marca estuviera mucho más en esta expresión matérica que realmente en un ejercicio de branding y eso que ha sido muy importante en mis colaboraciones con marcas, o sea siempre tratar de que la arquitectura y los interiores y los materiales sean los que hablen de la marca en sentido positivo sin entrar en temas de brandeo. Entonces aquí el único guiño es allá arriba, esta frase construida con jarritos verdes de Atzompa que dice el que con lobos anda. Y digamos las exploraciones aquí son más del paisaje de la salida de la ciudad de Oaxaca hacia la zona donde está el palenque, donde están las ladrilleras y este es un poco el acomodo que se utiliza tradicionalmente para secar el ladrillo antes de meterlo a los hornos y que me parecía muy interesante como tema para construir en un interior y generar una sensación acústica y tener esta presencia de la tierra en el palenque. Este siguiente tiene que ver con materia también, con material y este no está construido, esta es una propuesta en la que trabajamos por mucho tiempo y no logramos construir por razones más bien de tramitología, pero esta es una estructura de madera laminada sólida para construir un edificio de ocho niveles en la colonia Ansures, aquí en la Ciudad de México. Y aquí lo que me interesa recalcar en términos de materiales es que esta preocupación por de dónde vienen los materiales y qué es lo que están haciendo hoy en el efecto general de la crisis ambiental y la crisis de calentamiento global, creo que es algo que nos atañe y nos debe preocupar cada vez más como arquitectos, o sea las consecuencias de lo que hacemos cada vez son más palpables y desde la… yo estoy convencido de que desde la arquitectura y desde su práctica propositiva podemos intentar hacer la diferencia, si no somos nosotros quienes intentamos innovar y empujar ciertas tecnologías, un poco aquí está demostrado con la presencia de Candela, como por empujar la técnica constructiva hacia otros lugares, pues poco tendremos que decir en las consecuencias del cambio climático. Entonces por eso me parecía interesante mostrarles este, lo preguntaba también en algunos de los proyectos sobre la madera, a mí es un material que hoy me interesa de sobremanera, tiene sus complejidades para utilizarlo como un material compuesto, o sea es hoy en día para poder hacer este tipo de construcciones necesitamos echar mano de mucha tecnología y también de nuevas normativas en las ciudades y en los contextos de la industria de la construcción, pero por algo tenemos que empezar por tratar de empujarlo y tratar de convencer clientes y convencernos a nosotros mismos que esto puede ser un camino, lo mencionaban también algunos de los equipos, hay una potencial en términos de industria agroforestal con la madera y también de incidir en la industria de la construcción, muy en ciernes pero yo creo que hay que explorarlo, yo estoy convencido y estoy ahí haciendo mi lucha. El otro tema del que les quería hablar es sobre estas mallas, estos grids tridimensionales con los que he venido trabajando y que exploro constantemente como un tema recurrente en distintas escalas, esto que les muestro aquí es una propuesta de un museo para Jilitla, en la selva, en la Huasteca Potosina, es un museo de sitio para las pozas y este es el origen un poco de estas reflexiones sobre los grids, nace en Jilitla un poco de reflexionar sobre el concreto, los que conocen este jardín escultórico de Edward James en la selva, es un jardín escultórico hecho en concreto, pero que explora más bien formas orgánicas y esto es una propuesta de un museo para los moldes que formaron esas esculturas o estas estructuras, entonces de alguna manera había que separarse formalmente de la manera de construir el jardín y la Maya empezó a hacer una reflexión interesante para enmarcar la selva o para articular un lenguaje que dialogara con lo que sucede ahí, pero fuera algo independiente. Pero bueno, esto me ha llevado justamente en estas exploraciones de las mayas a aplicarlas en otros proyectos como una especie de lenguaje de prueba, un lenguaje experimental donde se adaptan como de otras maneras a los contextos específicos. Esta es una casa que está también en obra en La Paz, en Baja California Sur, lleva mucho tiempo en obra, ya espero terminar este año. Aquí es un poco la… el contexto era un condominio, una especie de gated community donde no era para nada un terreno de playa o algo así, donde más bien la estrategia fue tratar de lidiar con el paisaje de una manera un poco filtrada, donde la Maya pudiera darnos marcos para ver el mar o el cielo y nos dejara matizar lo que el futuro de esta zona le destina, que es que haya mucho más construcciones alrededor, que la ciudad siga creciendo, pero de alguna manera la Maya en este caso servía como una estrategia para mantener estos marcos y poder aislar en ciertos momentos el paisaje e introducirlo a la casa. Y la Maya por otro lado ofrecía una especie de canvas para ser intervenido y poder también tener un programa mucho más abierto, donde se ocupaba más puntualmente la Maya y no se cerraba en su totalidad. Y después ciertas exploraciones formales dentro de la misma abstracción de la Maya, donde de repente aparecen discos solares, los llamamos, que vienen a sombrear y un poco a contradecir la abstracción y la pureza de la Maya, y donde la Maya sirve para introducir nuevas geometrías o recargar de manera ligera otras condiciones. Y también nos permitía mantener siempre la ambigüedad o la duplicidad entre la tierra y el agua y el cielo, el azul y el color naranja opuesto del azul dominante. Y bueno, finalmente el otro tema que siempre interviene es la estructura y cómo la estructura es casi siempre la expresión consecuente de los proyectos, o cómo de pronto es la estructura la que manda y la que da origen a lo que sucede en los proyectos. Esta es una casa de invierno, la llamamos, es en realidad un invernadero, la mitad sirve para cuidar plantas y la otra mitad en realidad sirve para disfrutar del paisaje. Y aquí la estrategia era… existía una vieja cancha de tenis, en el fondo de un jardín muy consolidado, muy maduro y había que hacer un edificio ligero. Entonces, fue un poco cómo utilizábamos la cancha como la cimentación y no excavar más. Y entonces montamos básicamente una estructura metálica que nos permitía tener esta… por un lado invernadero, que nos permitiera crecer plantas más exóticas, y por otro lado una especie de gran vitrina inversa que te permitía disfrutar del jardín y su vegetación, desde la protección de un clima más resguardado. Y bueno, finalmente les enseño la destilería Abasolo. Aquí la verdad es que es un ejercicio y un proyecto muy interesante, porque cuando empezamos a hablar de este proyecto con el equipo de Abasolo, ni siquiera se llamaba Abasolo, no sabían cómo se iba a llamar. Y fue muy interesante su aproximación, querían desde el principio que estuviera la arquitectura y la intervención en el sitio fuera de la mano con la creación de la marca y con la creación de la experiencia de la marca. Entonces, por un lado estaban convencidos de la fórmula de que querían hacer un whisky de maíz, y aquí es donde también se liga un poco al tema de hoy, del hombre de maíz. O sea, este Abasolo nace de querer hacer un whisky con maíz cacahuacintle, que es un maíz endémico de México, y que quería expresar la riqueza agrícola de México a través de una bebida espirituosa, en este caso un whisky. Entonces, el reto era doble, es por un lado traducir una herencia agrícola, pero por otro lado hacer un producto final de mucha calidad y que pudiera competir en términos de marca con un segmento del mercado que es muy difícil, que es el whisky, el whisky es complicado, no es lo mismo hacer tequila o mezcal que whisky. Entonces, un poco el brief en ese caso fue acompañar a la marca en ese sentido, desde encontrar un lugar adecuado, es decir, y en este caso es Gilotepec, en el Estado de México, que es un pueblo de tradición de cultivo de maíz, Gilotepec significa en el cerro del maíz tierno, entonces es un lugar que ya tenía una… ya tiene una herencia asociada al cultivo de maíz y este lugar que encontramos es una… es el corazón de un rancho maicero que ya existía con una serie de edificios rurales, edificios de esta escala, pero lo que era realmente atractivo, lo que es realmente atractivo es que tenía un paisaje muy maduro, muy consolidado en el medio de esta propiedad y eso funcionaba muy bien para contar la historia del maíz por un lado y también contar la historia de la nueva marca y de la innovación por el otro. El edificio tenía que ser, en palabras del CEO de Casalumbre, la creadora de Abasolo, tenía que ser serio porque íbamos a hacer whisky, entonces por un lado era esta herencia rural y por otro lado una planta productora de whisky que fuera state of the art y que transmitiera la seriedad con la que querían hacer whisky. Y un poco también hace rato hablaron en uno de los proyectos sobre la referencia a los cinco lotes o a los hilos con los que se almacena el maíz, en el caso de Gilotepec el nombre no es cinco lotes, sino coscomate y tiene algunas diferencias formales, pero siempre es esta repetición de elementos que dejan pasar el aire, la luz que permiten que el maíz se seque y al mismo tiempo se volvía un volumen que permitía la transparencia, ya traducido a la destilería un poco, era cómo hacíamos un edificio industrial en un costo razonable en términos industriales, pero cómo le dábamos este carácter más cercano a la expresión del campo mexicano y mostrábamos seriedad. Entonces un poco la solución finalmente fue hacer esta superficie o esta especie de corte repetitivo, que por un lado en ciertos momentos parecía sólido, como un cinco lotes y en otros momentos nos permitía operativamente tener un espacio iluminado de manera natural, ventilado, pero sobre todo que pudiera tener una escala con el paisaje, que cuando estuviera dentro de la destilería, la relación con los árboles y con lo que estaba sucediendo allá afuera, siempre estuviera presente y siempre predominara. Entonces hay también la integración de ciertas áreas del viejo rancho, que había que mantener y que era interesante tener como parte de la expresión. Y por otro lado, operativamente por resolver un edificio que fuera atractivo para trabajar tres turnos, que pudiera tener luz natural, esta relación con el paisaje y una condición también fabril importante de flexibilidad. El edificio está todo atornillado, no está soldado y tiene la capacidad de desarmarse para poder recibir otros equipos. También otra cosa que fue importante en este sentido es que él nació siendo una pequeña intervención en unas caballerizas y conforme la marca fue creciendo y la visión de Abasuelo fue creciendo, el edificio fue creciendo. Entonces fue realmente muy interesante y muy importante para mí como esta relación de sinergia con la marca, con los participantes de la creación del producto, porque permitió que creciera de manera orgánica hasta la destilería que hoy tiene. Y bueno, un poco para cerrar y contarles un poco sobre Abasuelo y Nixta, se hacen porque finalmente me invitaron ellos a través de Jesús y estoy muy contento de estar acá. Realmente lo que hace Casalumbre y a través de estas marcas es justamente tratar de expresar la riqueza agrícola de México y condiciones como las de las que hoy hemos hablado, como el cultivo del maíz y llevarlo a… ellos lo llaman a la barra, pero más de largo aliento es llevarlo al mundo, a que la riqueza agrícola de México se conozca a través de estos productos de alto valor. Y bueno, yo me siento la verdad muy orgulloso de haberlos ayudado, de haber contribuido en la medida de mi capacidad para lograr esto. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias a todos. Estamos como… No, ha sido muy intenso. Yo creo que nos hemos pasado un poco de tiempo, de intensos. Si lo ves en unos términos cuantitativos, en unos términos cualitativos la verdad raras veces tenemos tanta intensidad de calidad en un único evento y pues bueno, es que al final nuestro segmento de la arquitectura pues es un poco sufrido. Es verdad que es una pena que no hemos podido brindar entre todos, hacer un último brindis, pero me gustaría que no nos quedásemos con la sensación de que estamos cansados porque estamos cansados. Ha sido muy intenso. Pero la verdad que el esfuerzo ha merecido la… Yo creo que ha merecido la pena. La cantidad de aprendizajes que han salido tanto en los comentarios de los invitados como ligado con las marcas y con los aliados que hoy nos acompañan, que no son muchas, son tres. Son Casalumbre con Nixta y Abasolo Whisky que le dan todo el sentido a este evento a través de la experiencia del sabor que ustedes han tenido la oportunidad de comprobar. Un sabor muy rico, un sabor muy rico con unas propuestas muy ricas, unas propuestas maravillosas, con una gente muy comprometida participando. Los finalistas que han aguantado hasta el final, esto es una carrera de fondo, no es solo aguantar hoy hasta el final, es aguantar hasta el final, hasta el 16 de junio. Pero es lo que comentamos muchas veces, que es Ítaca. Ítaca es el camino, no es llegar a Ítaca. Ítaca te ha ofrecido el camino y eso era lo importante. Y parte de ese acompañamiento que nos habéis dado hoy, también nuestros invitados, Guillermo, que nos acompaña desde febrero, un taller largo, virtual, varias sesiones, múltiples pruebas, hoy con ustedes, con Naso, con Pedro, con Cristóbal, con Lorenzo, que nos ha ayudado a entender esa relación entre la arquitectura que construimos para las personas y como entre la arquitectura que construimos para las personas y para las personas ocurre la vida. Y ese estilo de vida que nos gustaría para todo el mundo, que es un estilo de vida donde las personas se sienten personas, en espacios increíbles, con sabores maravillosos, con una luz maravillosa, con espacios que nos envuelven. Y eso es algo de lo que hace que la arquitectura es algo inefable. Y en eso, esa unión que nos da nuestro otro aliado, que es CRES, que es el que nos ha ayudado a juntarnos, o sea, si hoy estamos aquí un poco, ha sido CRES, nos ha puesto esa juntura, pero el que el evento haya sido redondo a nivel de hoy, a nivel de la contemporaneidad, el que hayamos podido estar aquí y hayamos podido estar en España, en Chile y en otros países a través de una retransmisión y que hayamos tenido un sonido magnífico y que hayamos tenido una imagen que se acompasaba en directo desde un lado, desde otro en físico, ha sido gracias a Novotec. Entonces, la presencia de Novotec, junto a Nixta, junto a Basolo y junto a CRES, es fundamental. Ningún plano se sostiene sin tres puntos. Un plano está construido por tres puntos. Dos puntos son una línea y para que una cosa se sostenga, necesitamos tres. Y son esos tres puntos lo que hacen este evento y el próximo evento, que es el festival que tenemos en junio. Y detrás de todo eso estamos nosotros, el IESAR, que somos un equipo muy reducido de personas, que intentamos hacer un gran esfuerzo por encima de nuestras posibilidades, porque creemos en esto que ha ocurrido hoy. Y donde además también necesito agradecer, hoy especialmente en particular, a unas lindas personas que nos ayudan, jóvenes, que han estado pasándonos el micrófono, pendientes de si la presentación iba o no, que vienen en parte de la UI, que vienen en parte de la UNAM, Melanie, Miranda, Rebeca, en fin, no me acuerdo de todos los nombres ahora mismo, no los voy a decir mal, y que han hecho posible que estemos hoy aquí. Es decir, que al final detrás de todo esto hay compromiso. Y al final eso, para nosotros, que tratamos de que la gente también se comprometa con nosotros, empezar comprometiéndonos nosotros es lo más importante. Así que gracias a todos y nos vemos en junio en el festival, en la entrega del premio, y los que vayan a participar también en el workshop, pues en el workshop de Leopold Bancini, que además estaremos haciendo aquí, intentando cada quien subir un peldaño más, a la medida de sus posibilidades, pero no tanto a las medidas de su posibilidad, sino a las medidas de su ambición, y a las medidas de su compromiso. Así que gracias a todos, gracias al equipo, y gracias a esta comunidad que somos hoy todos, el premio Félix Candela y Elisar. Gracias a todos. Gracias.